Hola, bienvenidos al vídeo de cómo calificar y retroalimentar en Blackboard Ultra. Primero, iremos al apartado del libro de calificaciones. Una vez dentro, buscaremos la actividad pendiente por calificar. Luego, en el apartado de estado de calificación, filtraremos por necesita calificación. Aquí aparecerán todos los alumnos con un intento pendiente de calificar. Luego, haremos clic en el nombre del alumno que queremos calificar para colocar la nota en el apartado que dice número de comprobante de entrega. Luego de colocar la nota, también podemos dejar un comentario en el apartado de comentarios para el estudiante. Una vez terminado el comentario, podemos dar clic en el botón de guardar. Al finalizar, podemos darle clic a la X morada y veremos que en el apartado de arriba aparecerá un botón para publicar todas las calificaciones pendientes. También podemos ir de nuevo al estado de calificación y filtrar por necesita publicación. Esto quiere decir que la nota no será visible para el estudiante hasta que nosotros le demos al botón de publicar.